La presidenta brasileña Dilma Rousseff encabezó un masivo encuentro de jóvenes junto al exmandatario uruguayo José Mujica, un acto que se realiza en medio de la pulseada entre gobierno y oposición por el pedido de juicio político contra la jefa de Estado. El expresidente uruguayo fue enfático en señalar la necesidad de que los brasileños superen sus diferencias y refloten la economía del país por el bien de toda América Latina. Rousseff es acusada de maquillar las cuentas públicas de Brasil. El pedido de juicio político se encuentra suspendido momentáneamente por orden del Tribunal Supremo, que revisa la forma en que fue constituida la Comisión Especial que se encargará de analizar si el procedimiento prosigue o no.